Sí, realmente es una situación muy difícil porque somos varios estudiantes, no nada más hablo por mí, que estamos en esta situación que es muy frustrante después de muchísimo tiempo de esfuerzo y de estar estudiando para aplicar a una universidad. Finalmente fuimos aceptados, pero ahora por la situación de la pandemia y todo eso, la embajada no está dispuesta a abrir un proceso de visa para nosotros. Entonces estar estancados aquí en México no nos ayudan mucho a cumplir realmente nuestro objetivo. Problemas porque ya estamos admitidos en diferentes universidades de Alemania, claro en muchos programas diferentes porque somos alrededor de 80 estudiantes. Nos hemos comunicado con ellos en muchas ocasiones, ya también otorgamos una carta con todas nuestras firmas y nuestra petición formal y pues lo que nos comentan es que debido a la condición actual de salubridad pues es difícil para ellos porque han tenido que reducir su capacidad. Entonces ahora solo le están dando prioridad a citas de reunificación familiar. Entonces eso es lo que complica para ellos atenderlo.